Música Perfecto, se mueve el balde del equipo rojo Lo mire a la tuya y peor a la dar GOOOOOOOL 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 Golazo de Rafi Que pedazo de gol Tengo a Noel Rafi para meter un zapatazo bárbaro Lejos del alcance de Gallo en la salida del corner Alguien perdió la marca y Rafi apareció con un remate soberbio de derecha Para meterla lejos, pero muy lejos del alcance de Quique Gallo Para abrir la cuenta en el portero académico Para poner adelante 1-1 Sincero 31-32 De este primer tiempo se abre la cuenta Rafi el autor del gol Que soberbio derechazo de Rafi Salió rápido La primera duda que había tenido el fondo de Racing Adelante lo facturó y con creces Jugó rápido, hizo la gambeta larga Y le dio derecha lejos del alcance de un Quique Gallo tapado Adelante no necesita mucho dominar para marcar el primero Gana un acero rojo Un-1 Un Serpent to Cain Un Un A-1 Un A-1 Un A-3 Un A-7 Un A-7 Un A-7 D-2 Un A-5 GOOOOL 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 GOOL una pared, Saboya con Goy, pegó en el hombre de Atlético adelante, dejando el rebote a Saboya, permiso, puede entrar, se metió en el cuadro de la siguiente, la salida de Oso, con remate bajo y a Rastrom, para someter al arqueo de Atlético adelante, para poner la pelota al fondo en la red, 39 minutos de este primer tiempo, Racing 1, adelante 1, Casaca número 11, para Gustavo Sabo y el alto del gol, definió, encontró el espacio, se metió entre los centrales, le dio de puntín, me hizo acordar al Romario que definía así, la tercera de Gustavo, no perdonó. Penal, 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 levantó la mano, sí señor, penal de Amarillo, ya me parece para el jugador de Racing, ahí está, cuando le quiso tirar el sombrerito Cristian, el finidori, puso la mano el jugador de Racing, ahí penal a Gilles, por fin académico. Bueno, habrá que verlo, estamos lejos como para asegurarlo, nos tapaba, quizás finidori no dudó Mayal, pero no lo marcó tampoco Francisco González, eh. Increíble la chance que va a tener Atlético adelante a los 43 minutos. ¿El buen de línea o el árbitro, el árbitro? No, no, lo marcó el árbitro, eh, González, no, no se percató, no corrió. Bueno, pero es que aquí se pudo ver la mano. Puedo repasarme con la situación, Julio, pero me parece que lo vamos a ir a hacer, yo realmente de primera vista no lo vi. Bueno, bueno, yo me quedé en el tiempo porque el árbitro demoró, pero después me di cuenta que era bueno, penal, cometido el sombrerito Cristian, que midori, así. Sí, es el gol, estoy dispuesto a todo el orden. Ahí está el cruz, ganando la renovación. Sí, es el gol, sí, es el gol. No, 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 no. Me voy a meter tu la mano. It's going to burn you down. Gol. De Atlético adelante, una larga carrera de Carvito Navalny, con pierna derecha de arrastrón palo opuesto del arquero el balón buscó el palo izquierdo del guardián que fue al otro y en 44, casi 45 de este primer tiempo adelante 2, Racing 1 Carlos Ladanich el autor del gol y no dudó el goleador que participó poco del juego pero en esto tuvo frialdad, concentración experiencia la tocó al otro palo de Quique Gallo encuentra adelante la llave en un partido que es muy parejo que Racing se lo había peleado que tuvo muchas dificultades en este penal puede irse al descanso ganando